No despiertes si sueñas amores, niña hermosa, ni amar es soñar. Despertar es matar ilusiones y hallar entre sombras la amarga perdón. No despiertes si vives soñando, si en tu mente hay torrente de sol, si en tus sueños despiertan suspiros, que me ahogan y acallan mi voz. Soñar y nada más, un mundo de ilusión, soñar y nada más con un creador, soñar que tu yo es ser y vive para mí. Soñar, siempre soñar, que dicen que el amor es triste despertar. Soñar y nada más, un mundo de ilusión, soñar y nada más con un creador, soñar y nada más. Enrique Santo Dicépolo Sueño de juventud que muere en tu adiós, tímida remembranza que añoraré. Mi pobre corazón no sabe pensar ni hacer que lo alejan de ti, solo sabe llorar, solo sabe sufrir. Sangrando al morir en tu adiós, muchachos hoy, que es noche clara y esquivar, invito a todos la barriada a recorrer. Hay mucha luz y es que la luna de rabal, nos acompaña por las calles como ayer, muchachos pronto que están besos al lado. La novia que duerme inocente, los dedos en el diapasón, con un alegro arrancarán y entonces mi alma subirás a tu balcón. Y luego al oír la introducción del falsito criollo y pasional, dormida su belleza angelical. Nombrandome despertará su pecho de emoción, sus ojos de otro azul se ve tirar y se pondrá a la noche su vela se embrujar. Y tú, mi dulce y amada, temblará. Y tú, mi dulce y amada, temblará. Y tú, mi dulce y amada, temblará. ¡Gracias!